sembrando vida amigos por el mundo se encuentra en el bello país de colombia nos encontramos en el bello santuario de las lajas este es un patrimonio universal y estamos con un grupo de amigos donde ellos van a sembrar esta hermosa acacia el nombre como este nombre esta acacia es tuya guan paulo cuando tu regreses de aquí vas a decir yo sembré mi árbol en el santuario de las lajas y aquí tenemos un padre que está aquí duro con el don jesús padre usted equivoco de profesión si tú has sido acrónomo mejor vea padre le damos y los nueve al niño para que coja su que todos participen eso vamos es el agüeta no le de la no le de la espalda muy bien príncipe ahora la niña venga para acá venga para acá que no participo no se compromete y ya que venga nuevamente tú dices ahí ahora esto lo montamos en youtube muy bien muy bien jose este es un árbol Este es un legado de vida Que le estamos dejando en compañía De todos nuestros amigos Aquí en el santuario de las Lajas Gracias Dios por darnos la oportunidad De compartir contigo esta maravilla Mi señora El que no partime, no se compromete Hágale Yo creo que más tierra No le hemos dejado Y como quitarle allí Vale No, no, no No la abrimos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Príncipe Es más ancho Es más ancho Es más ancho